Música Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Estoy loco de pensar dónde andar Y a mis ojos de llorar no tienen que andar Mientras tanto se partió con quien está Me da rabia de querer como te quiero Si yo mismo no me tengo con pasión Que no vuelvas que lo juro tengo miedo Pero vuelves y te acabo el corazón Aquí yo partiendo del alma Allá cruzando la vida Aquí yo partiendo del alma Allá sabe Dios quien te unía Música 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 Música